Quiero decirle a todos los latinos qué honor tan grande y qué agradecida estoy por lo que ha hecho Obama darme esta medalla. Y es para todos los otros, para que sepan que todos los latinos queremos lo mejor para nuestros niños y queremos que eduquen a sus niños. Y es tan importante que estén en la escuela. Gracias por ver el video.